Bueno, más cosas. Quiero ver el tema de Herbert. Quiero que escuchéis conmigo el tema de Eric Herbert porque me parece de lo mejor que he escuchado en bastante tiempo. O sea, es una locura, peña. Bueno, sé que hay gente aquí que lo ha escuchado. Sé que le ha gustado. Es que lo sé, 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 lo sé. Es tremendo. Y quien no lo haya escuchado, pues nada, me puede dar las gracias porque va a flipar. Lo sabéis todos, ¿no? Es una puta burrada todo. Todo. Todo es una maldita burrada, ¿vale? Que quede claro. ¿Qué pasa con la peña? Vamos a reaccionar hoy al tema de Eric Herbert. Imbécil, ¿vale? Imbécil. Así es como se llama. Vamos a reaccionarlo todos y todas juntitos. Ahí lo tenéis. Eric Herbert, a.k.a. Letron James. Pónmelo ahí bien. Ay, que suene bien. Hombre, ya. Ya tiene el me gusta dado. Es la segunda vez que... Perdón. Iba a decir que era la segunda vez que lo veía, pero es mentira. O sea, es la... Es la décima, igual. Así que... Tenía que verlo con vosotros. Empezamos de nuevo. Se lo merece. Yo, Eric Herbert. Soy un imbécil. Yo no estoy ready pa' morir, qué carajo. No es que seas pequeño, es que estás mirando de lejos. ¿Cómo puedo ser tan seco con lo que me mojo? Si me junto contigo no avanzo, semáforo en rojo. Y si tengo que ser honesto, a veces me aburro tela con esto. Si un día lo dejo, os toca comer pasto. Porque vaya tela lo que escupe el resto. Y sí, soy un chulo poco humilde. Si quieres también imbécil, pero con tilde. Podría haber hecho rap con ciencia, pero es tarde. Y el mundo me la suda fuerte como el rap game. Igual compartimos fanbase, entiende. A veces quieren picar y otras carne. Un tema mío no es un tema mío, si no ofende. Llevo tanto tiempo en forma que ya ni sorprende. Más químicos que en euforia. La fina línea entre ser y hacer historia. Te cuento alguna, me sé varias. Alguno vive en el pasado, le peto el DeLorean. He vuelto a escribir con birra. Me dijo, no valoras la paz si no vives guerra. Es que está duro. Sigue en pie lo que dije del disco en la sierra. Que hablas de from the bottom si tus viejos tienen tierras. Y así es mi vida o eso creo. Un tira que tira. Ahora que decido por mí es llevadera esta rutina. De la cama al estudio. Tío, no será un tema sentimental pa' ti. Ya te lo digo. O sea, a mí también me emociona este tema. Este tema no me hizo llorar. No llego a ese extremo. Pero me parece que va cargadísimo de sentimiento, hermano. A quien le pueda, yo qué sé, tío, suscitar, verse reconocido de alguna manera, tío. Es normal. Es que es un temazo, tío. Mira qué frases. Por favor. Por favor. Tío, del estudio a la cocina. Luego ceno en familia. Es otro día que termina. Frases nuevas. Cuando llegan, llegan. Y saben de quién son. Porque silbo como Negan. El Eric lleva más de diez y no se pega. Mea culpa. Soy una mierda de estratega. Quise ser alguien y al final fui yo. No saben lo difícil que es hacer lo sencillo. Recuerdo a ese chiquillo. Quería fichar por sellos y al final solo fichó en el curro de estos callos. Mi último disco habla de laberintos. De no saber salir porque no sabes que estás dentro. He dado mil vueltas. Siempre acabo en el centro. Estamos bajo tierra, pero estamos como el metro. Como el metro. Recuerdo esas noches en el cedro. Era nuestra casa. Parecíamos Pedro. Yo soy el tío que lo pinta y soy el cuadro. Esto es según lo mires. Soy un descaedro. Ay, mira cómo me acabo encima el tío. Por favor. Soy un imbécil. Joder. Sí, señor, pero con tilde. Ay, Dios. Ay, Dios. Ye, ye. Eric Carver. Acá, Electron James. Acá, Electron James. Acá, tu puto padre. En forma. Ese es mi quinto AK. Ye, ye. Nada. Bastada. 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 No hay más. No hay más. Creo que está todo el chat de acuerdo, ¿no? Un maldito temazo de cojones. Pone por aquí que si quieres apoyar la movida, tiene Patreon, ¿eh? Gerber, por si os interesa. Ahí queda. Me mola cuando dice, es una pijada, pero cuando dice, yo no estoy ready pa' morir. ¿Qué carajo? Me mola mucho porque es la frase mítica de Biggie, que es ready pa' morir. De hecho, creo que tiene un álbum que se titula a sí mismo, ready pa' morir. Y, claro, muchísimos raperos a lo largo de la historia utilizaron esa referencia, ¿no? Repitiendo nuevamente ready pa' morir, como que ellos ya lo tienen hecho todo, como que no le tienen miedo a la muerte. Y este hombre dice, yo no estoy ready pa' morir. ¿Qué carajo? Ese sí que me resulta muy, muy, muy... Me siento muy reconocido. ¿Sabes? Yo no estoy ready pa' morir, ¿sabes? Yo me voy a quedar aquí dando por culo durante años porque tengo muchísimas cosas que hacer todavía. Y ahí lo deja Eric Herbeth. O, bueno, depende de la interpretación, ¿no? También puede ser que esté diciendo, le tengo miedo a la muerte. No estoy preparado para ello. Así que, sea como sea, temazos y vamos. Gracias.